Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo uno relacionado con el Bullet Journal y es el Planea Noviembre Conmigo. Espero que os guste mucho, pero antes de dejaros con el vídeo, quiero dar las gracias por los 100 suscriptores y avisaros de que tendréis en la cajita de descripción el link a mi Twitch, que creo que es algo que voy a empezar este mes y que me hace mucha ilusión, aunque no sé si va a ser lo mío. Pero bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias y... ¡Nos vemos! Aquí podéis ir viendo cómo está quedando rellenado, pero empezamos. He querido hacer el mes de noviembre algo sencillo, ya que es un mes de trabajo, al menos bajo mi experiencia en otros años. Y en la página de izquierda encontramos una TIL, que parece las mini pizarras que teníamos de pequeños, con una palabra en un idioma extranjero, ahora me diría en qué idioma es, pero seguramente será del norte. Y es una palabra que está muy relacionada con el otoño, que es lo que me inspira el mes de noviembre. En el otro lado ya vendría la portada per se, donde he querido dibujar las letras de noviembre, con un color naranja, que es el color predilecto del otoño. Y lo que he hecho alrededor han sido todos los dibujos relacionados con el otoño, como setas, un rasillo para recoger las hojas secas, hojas secas típicas de otoño, una valla. Y mucho viento, porque es lo que se viene. Aquí podéis ver cómo han quedado todos los dibujos. Y ahora pasamos a la organización general mensual. Me he dado cuenta que el calendario mensual no es algo que utilice mucho en estos últimos dos meses. Simplemente lo miro para saber en qué semana estoy, pero lo que me interesa más es la organización semanal, por lo que este lo he decidido hacer mucho más sencillo y colorido, simplemente para ir tachando los días que pasan y tener presente en qué semana estamos. Y como veis he hecho unas tres ondas relacionadas con los colores del mes. Después a la derecha encontramos como una lista con todos los días de la semana, pues ahí tengo que apuntar algo muy importante. Pasando a la organización semanal, esta es de lunes a viernes, ya que el sábado y el domingo no suelo hacer muchas cosas y gastar espacio para algo que no voy a rellenar, lo veo un poco inútil. Y he hecho dos modelos, uno en el que he escrito los nombres de la semana tal cual, y en el otro solo he escrito la inicial. Simplemente ha sido para cambiar un poco, porque esas páginas las veo muy sosas, que puede que las rellene con alguna pegatina, pero será más adelante y ya lo veréis. Y por último, las páginas extras de este mes son dedicadas a las películas y a las series. Primero tenemos las películas, abajo del todo he escrito una frase de Tony Stark, ya que Marvel es una saga que he seguido mucho a nivel de películas, en el sentido de que el año pasado fui a ver al cine tanto Spider-Man como Endgame como Capitana Marvel. Y aquí he dibujado los tickets, que en teoría dentro escribiría las películas que voy a ver al cine, pero por el tema del COVID solo he tenido la oportunidad en todo este 2020 de ir dos veces, que fui a ver Bad Boys y Sonic. Y a la derecha tenemos las series que he ido viendo o que me han gustado más y me gustaba reseñarlas ahí. Ahora aquí ya podéis ver cómo ha quedado el mes. Sí que es verdad que es muy sencillo, pero la idea del bullet es que sea práctico y creo que viene un mes cargado de tareas, entonces para eso lo quiero utilizar. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos dentro de poco. ¡Adiós!